Yo soy Poliwi y yo soy Apri. Esto es Gaming 101, el espacio en el que te explicamos de jugador a jugador los conceptos, palabras y fenómenos que rodean al gaming. Poliwi, oye, me gustaría dar un siguiente paso en el tema de realizar streams. A ver, cuéntame, ¿qué tienes en mente? Pues mira, yo normalmente hago directos, pero lo único que tengo que hacer es prender el Play o el Xbox y transmito directo en mi canal de Twitch. ¿Suena bien? Ahora, ¿qué es lo que quieres hacer entonces? Quiero tunear más mi directo, leer el chat, monitorear lo mejor, ponerle las alertas, poder banear gente y tal. Porque ahora todo lo que hago es desde el celular y pues no está cómodo. Ah, entonces tú lo que necesitas es una PC Gamer. Además, también te permitirá jugar desde el ordenador algunos juegos o si quieres jugar todo ahí, puedes armar un super equipo. Por lo que apartamos de este punto, ¿quieres jugar desde PC? Y si sí, ¿qué quieres o piensas jugar? Obvio quiero jugar desde la computadora y la verdad es que me interesa jugar títulos recientes, rollo Hogwarts Legacy. Así, pesados. Entonces necesitas una computadora potente. Mira, hay muchas personas que se compran ya computadoras armadas, pero también existe la opción de armarse una. Poliwi, ¿pero cómo sé qué es lo que necesita la computadora? No quiero una que no pueda correr ni siquiera Cuphead, pero tampoco necesito una nave espacial que me reproduzca Warzone a 4K. Porque ni monitor 4K tengo para jugarlo. Pues hay cuatro puntos importantes y uno va de la mano con otro. El primero es el de la memoria RAM. ¿Quieres que te explique más o menos cada uno? De favor, el tema de la memoria RAM siempre lo veo, pero no me ha terminado de quedar claro. Pongamos una analogía. Tú tienes un escritorio de unos 3 metros para meter libros y estudiar. Ajá. Digamos que la longitud del escritorio es la memoria RAM, o sea, la capacidad que tienes para tener libros abiertos y estudiar. En la compu, la RAM es el espacio de tu computadora para reproducir varias cosas al mismo tiempo. Y así como hay libros más grandes que otros, hay aplicaciones que usan más RAM que otros. ¿Cuánto recomiendas que es bueno tener de RAM en la compu? Pues depende de la exigencia de los juegos, pero de 16 a 32 GB no está mal. Ok. Oye, también está el famoso tema de las tarjetas gráficas. Siempre las he escuchado y sé que van mejor los videojuegos en PC por eso. Sí, las tarjetas gráficas son los elementos de las computadoras que brindan el poder para reproducir los videojuegos. Aquí también podemos escoger. Depende de la calidad con la que queramos jugar. Y para eso es importante también conocer el monitor. Porque como dices, si no tienes un monitor 4K, ¿para qué tener una súper tarjeta gráfica? En este tema tengo una pequeña duda. ¿Existen tarjetas gráficas que no corran videojuego? Mira, eso es en casos muy extremos, pero las que se encuentran en el mercado normalmente reproducen de todo. Eso sí, las más sencillas sacan los juegos con gráficos simples. Y el nivel va aumentando según qué tan sofisticada sea la tarjeta gráfica. Consideramos entonces que lo mejor sea basarme en los requisitos que sacan los juegos para poder jugarse en PC. Y lo mejor es buscar los requisitos recomendados y con eso tienes. Ya después es cosa de ver precios y buscar la que se adecue al bolsillo y necesidades. E incluso ir un pasito adelante. ¿Alguna otra cosa que debas saber sobre las tarjetas gráficas? En general se puede decir que la tarjeta es el elemento que más recursos y energía consume. Así que no olvides tener una fuente de energía que tenga la capacidad para darte corriente y estabilidad a toda tu PC. Y me dijiste que eran 4 puntos, así que nos hace falta uno. Exacto. Para terminar te traigo el procesador que tendrá tu computadora. ¿Qué es exactamente el procesador? Lo que te brinda el procesador es, como dice su nombre, procesar las instrucciones del dispositivo. Leer órdenes e instrucciones de cada uno de los componentes y aplicaciones de tu computadora. Es nuestra mente maestra. Aquí los más famosos son los de Ryzen y los de Intel. Y lo mejor es tener uno medio reciente para que si un día quieres aumentar el nivel de otros componentes, tu procesador esté preparado para esto. Perfecto. Entonces ahora sí ya tengo todo lo necesario para poder armarme mi bonita PC Gamer con lucecitas y poder hacer stream. Oye, ¿crees que cuando ya tenga la compu me puedes ayudar a configurar todo el stream con OBS y todos esos temas? Sin problema, porque hay otros términos súper importantes. Gamers, únanse a nuestra comunidad. No olviden dejar su like, darle a la campana y ver nuestros demás videos de Gaming 101. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!